Voy a tener una olla rico, mi amor. Ay, la envidia, la envidia. Imagínese, baratísimo. Se lo puede meter en el bolso, así lo mismo. Ay, no, no me gustó el perro. Siguiente. Se ve bien, le está pegándose con la uña. Ah, no, 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 parpadez. Ah, no, así. Eh, pa, pa, eh. Eh, bueno, para que mis hermanas sean antecigos de cómo voy a vivir cuando me largué de la casa. Cuau paso de nervios. Espectacularmente. Bueno, y acá, ¿qué? Bueno, el perro. Ay, el perro es muy importante porque me encantan los perros. Cuidado, ¿no? Cuidado. Cuidado, madre. Ay, ¿qué pasó? Se ve bien, le está pegándose con la uña. Ah, no, 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 parpadez. Ah, no, así. Eh, pa, pa, eh. ¿Y esto qué? Ay, ay, no, no emocionó. Bueno, ya nos dimos de cuenta que era pegándole al filtro del perro. Ay, no, vamos a ver. Un perronito, porfa. ¿Qué es eso? Ay, no, es como un chándalo, chiquito. Ay, no, esa chanda. Ay, te ganaron los bopos. El chiquitico. Ay, no, me da los pequeñitos para el Fresh Pool. Imagínese. Baratísimo. Lo puedo meter en el bolso. Así lo mismo. Ay, no, no me gustó el perro. Siguiente. ¿Cuántos hijos voy a tener? Eso no quiero tener hijos. Entonces, ¿cuántos perros voy a cargar? Ay, pero de esa chanda no. Ay, no, no, de esa chanda no. De esa chanda que salga a cero. No. Ya no. Ay, se echó más fuerte. No, Dios mío. Porque se es armoso. Hijos, hijos. No hay mala mentira. Va a quedar preña a seis veces. ¿Vas a parincun? ¿Cómo así? ¿Hijos? Son hijos. No, mi amor. Seis armados. Los regalo. Ratones. Pero sigamos, la casa. Ay, tiene que ser una casota porque paséis perros o hijos. Bueno, pues como les va a regalar. Ahorita les toca en un barrio. ¡Oh! Mi hija se era mansión. Casa del presidente con pañales. No, eso significa que va a tener mucha plata. Entonces sí va a tener los chinos, pero cada quien con su niñera. Cada padre es diferente. Ay, tampoco, tampoco, tampoco es tan vagabunda. Ay, no, tiene que ser una, una jipeta bien chimba, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tractor. 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 ¡Oh! Mi hija tan yo. Grandudísimo. Así. No, lo amo. No, grande. Muy divino. Má genujote. Pero son seis. Y eso solo tiene cuatro. ¿Entonces dos? Dos van en una llanta. ¡Ja, ja, ja! ¿Es la que me lo salió? No, no, Roncho. No, no. Voy a tener una vida rico, mi amor. Ay, la envidia. La envidia. La envidia. La envidia. La envidia. Ha, 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 ha. Hi, la ptch. Hola. ¡Oh! Sigue ni tú, qué? Ah, qué tal, am體, en la lluvia, en el chubi. Um, y, es un chubi. Un chubi. Un chubi. Chubi. Und ahora, vengan, de a. La envidia. De a, la envidia. Da la envidia. ¡Gracias!